Hola, buenos días, sean bienvenidos al programa del día de hoy. Soy el Chulla Gallardo y hoy hablaremos acerca de la presidencia de Diego Novoa, uno de los presidentes que comprenden el periodo marxista civilista de la República del Ecuador. Toparemos temas como por ejemplo su vida, cómo fue su formación como persona, cuáles fueron sus principales obras ya como presidente de la República y además toparemos un punto muy interesante que es una posible venta de las Islas Galápagos para poder pagar la deuda de independencia, la deuda inglesa. Recordándoles que se suscriban al canal si quieren más contenido de este tipo, también que den me gusta a la página del Chulla Gallardo en donde se sube contenido extra al tratado en estos programas. En la descripción encontrarán el minuto exacto en donde se habla de cada uno de estos temas. También está activa la opción de subtítulos en idioma inglés, francés e italiano. Y bueno mis chullas, comencemos. Este periodo que corresponde a la presidencia de Diego Novoa se da después de la famosa revolución marxista, la cual depone al gobierno de Juan José Flores y pone una junta de personas notables de Guayaquil y de Quito. Pero ¿quién era este personaje? Diego Novoa y Arteta. Bueno, él nace en la ciudad de Santiago de Guayaquil un 15 de abril de 1789 y muere un 3 de noviembre de 1870. Es decir, él nace antes de que se forme el Ecuador como república con ese nombre. Él vivió lo que fueron las independencias, los movimientos libertarios y eso influyó mucho en su personalidad. Fue hijo del coronel Ignacio de Novoa Unzueta y de Ana Arteta. Él realiza sus estudios en la ciudad de Quito y obtuvo su título de bachiller en el colegio San Luis. También él vive, como ya se dijo, un acontecimiento muy importante para la historia del Ecuador, lo que es el primer grito de independencia en 1809 y también la matanza de los próceres en el año de 1810. Pero ya hablando más acerca de él, tenemos que en su vida política ocupó cargos como por ejemplo jefe supremo en Guayaquil en marzo de 1850. También fue jefe supremo en Quito en junio de 1850. Pero aparte de esos cargos, él desempeñó las posiciones de contador mayor del departamento del Guayas. Esto lo hizo en la Gran Colombia. Y también fue comisario de guerra y marina en 1824. Ya como presidente constitucional del Ecuador, se posesiona en el cargo un 26 de febrero de 1851 al 13 de septiembre de 1851. Él, como perteneció a una de las grandes familias aristocráticas del Ecuador, también fungió como senador en el año de 1849. Es decir que la mayoría de su vida él la dedicó a la política y a servir al Ecuador. Ya hablando acerca de su presidencia, él fue elegido como presidente interino por 23 votos. Antes las únicas personas que votaban eran personas adineradas o miembros del senado y del congreso en esa época. Su gobierno se caracteriza por no tener muchas obras importantes. Como vimos, su periodo fue muy corto, pero entre las obras más importantes que él realizó fue que dicta la sexta carta fundamental del estado, mediante la cual otorga asilo a la compañía de Jesús, que había sido expulsada de la Nueva Granada, es decir, de Colombia. Los padres jesuitas en esa época tenían mucho poder. Estamos hablando de que su expulsión se da en el año de 1764. Esto fue promulgado por el rey Carlos III, que dicta el despido de los jesuitas de todos los reinos de la corona de España. Entre estos reinos se encontraba la Real Audiencia de Quito, o lo que actualmente es el Ecuador. Los padres jesuitas salen de este territorio al exilio y muchos de ellos se van a Europa. Uno de estos padres muy famosos que sale de aquí de la Real Audiencia es el padre Juan de Velasco, uno de los pioneros en la historia del reino de Quito. Él es expulsado y comienza a escribir su obra más importante, que fue la historia del reino de Quito, en lo que fue el exilio. Diego Novoa firma un decreto para que los padres jesuitas puedan entrar otra vez a los territorios del Ecuador. Y es muy criticado por este acto, ya que a Colombia no le gustaba que padres jesuitas sean recogidos por el Ecuador. Es por eso que el 16 de mayo de 1851 se autoriza por parte del gobierno neogranadino que se declare la guerra contra Ecuador. Este es un punto muy importante, ya que este acto de guerra propició la subida al poder del general Urbina, que es el siguiente presidente que sigue a esta línea de mandatarios del Ecuador. Siguiendo con las obras que realiza Diego Novoa en su presidencia, tenemos que crea la provincia del Cotopaxi y también crea el cantón Tulcán. Ya estamos viendo una división territorial más amplia de lo que era el Ecuador. Ya no únicamente nos centramos en lo que eran los puntos más importantes, que son Quito, Guayaquil y Cuenca, sino estamos viendo cómo se divide administrativamente el territorio. Pero entre las obras más importantes o los actos más importantes, mejor dicho, que se dieron en esa presidencia, tenemos el destierro de los seguidores del expresidente Vicente Ramón Roca. Este destierro se da para evitar una insurrección. Son tiempos muy complicados en los cuales cada presidente o cada persona de poder intentaba hacerse con el puesto de presidente del Ecuador. Aquí también se da esta enemistad entre Vicente Ramón Roca y Diego Novoa. Es por eso que aquí también se expulsa a personas notables del Ecuador. Entre ellos tenemos a lo que fue el general Antonio Elizalde y al general Fernando Ayarsa, los cuales participaron en las guerras de independencia. Ellos pelearon junto a Bolívar. Y el destierro de estos personajes importantes fue algo que motivó también el ascenso de Urbina al poder. Como ya lo dijimos al principio, se intenta vender las Islas Galápagos a Gran Bretaña. Esto lo intentaron hacer para saldar la deuda de independencia, o la deuda inglesa como se la conoce. Pero la parte positiva fue que este trato no se llevó a cabo, porque pasémonos a esa etapa, el año de 1851. A duras penas del Ecuador tenía vías de acceso para poder ir de la costa a la sierra. Era un viaje muy peligroso. No hablemos de hacer un viaje a las Islas Galápagos, islas que eran salvajes en esa época. Un barco se demoraba mucho tiempo en llegar allá. Es por eso que vieron a este atractivo natural, que el día de hoy es patrimonio de la humanidad. Pero en esa época vieron territorios que no aportaban nada al Ecuador. Y sí los intenta vender, pero a Gran Bretaña no le interesó tener posesión sobre estos terrenos. Si ya nos ponemos a analizar un poco más hablando de geopolítica, el tener las Islas Galápagos hubiera ayudado mucho a Gran Bretaña para que pueda desempeñarse en lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, volvamos acá al Ecuador. Otro acontecimiento que se da en este gobierno es que se obtienen muchos ingresos fiscales. Esto gracias a la buena gestión en materia fiscal. Nosotros podemos hablar aquí que hubo cuatro meses o cinco meses en los cuales el Ecuador fue una nación muy próspera. Esto también lo podemos atribuir a que Diego Novoa, como sabemos él fue una persona muy adinerada, se sabía cómo hacer negocios. Y ese don para hacer negocios lo implantó aquí en el Ecuador. También se crea una nueva constitución en el año de 1851, en la cual se recogían puntos muy importantes, como por ejemplo que el gobierno es republicano, popular, representativo, electivo y responsable. También se reconoce expresamente el régimen municipal, es decir, que hay una administración más pequeña que imparte su jurisdicción en territorios como son los municipios. Aquí también podemos ver la imagen de lo que es presidente del consejo municipal. En esta constitución se condenan lo que es la usura y el delito, con penas como cárcel o muerte en muchos de los casos. También los ciudadanos son las personas que son casados y tienen 18 años. Pero lo más importante de esta constitución es que se suprimen las dos cámaras y el poder legislativo, reemplazándolas con una sola, con el nombre de asamblea nacional. Antes de este periodo presidencial existió, como en muchos países del mundo, dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Aquí, como vemos, se fusionan estas dos cámaras llamándola Asamblea Nacional. Hasta nuestros días se mantiene esa distribución del poder legislativo, que existe únicamente una cámara para la administración de leyes aquí en el territorio ecuatoriano. Como vemos, se dan muchos factores que benefician la subida al poder del general Urbina y se termina con el periodo marxista civilista en la cual el poder estaba en las personas civiles. Comenzamos un periodo ya de marxismo militarista, con la presidencia primero de Urbina y después de Robles. Y bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido un poco más acerca de la historia republicana del Ecuador. Si desean más contenido como este, por favor suscríbase en el canal y activen la campana para no perderse un video. Recordándoles que también nos pueden escuchar en plataformas de audio como son Anchor, Google Podcasts, Spotify, Pocket Cast y Breaker. También estamos por supuesto en Facebook, en la página del Tuya Gallardo, donde subimos contenido extra al tratado en este programa. Muchas gracias.